Hola chicos, ¿cómo va todo? Hoy vamos a seguir experimentando con la inteligencia artificial Esta vez vamos a ver países como si fueran Pokémon La verdad que es bastante interesante Creo que pueden salir cosas bonitas Quiero que hagas una ilustración de Panamá Como si fuera un Pokémon Vamos a ver qué nos sale Uy, faltó la U por acá Quiero que hagas una ilustración de Panamá Como si fuera un Pokémon Listo, copiamos y enviamos Mientras algo de Mouth sounds Inaudible, vamos con un poquito inaudible No, está buenísimo Buenísimo, buenísimo Bueno, vamos a ver qué nos dice Aquí tienes una ilustración de Panamá Como si fuera un Pokémon Espera en los simulos nacionales Y las características geográficas del país Bueno, no sé qué tanto representa Panamá Tal vez en el fondo Podría ser Rusia, podría ser Japón Pero me gustó Ahora intentemos con Argentina La vez pasada no pudimos hacer el de superhéroes con Argentina Intentemos esta vez con los Pokémon Argentina Que se pueda A ver Vamos a ver si nos deja Bueno chicos, parece que esta vez Sí que pudo hacer el diseño Me encanta Está espectacular Además tiene, es como Como un ave Pero también tiene como las alas y la cola Como roca Repasemos la primera Un poco más grande Para verla Es un felino alado Ojo Muy, muy, muy bonito Todo su diseño Aparte pareciera medio máquina Como por sus ojos Y ahora Veamos el de Argentina Fua Muy, muy, muy bonito Espectacular chicos No sabría cuál de los dos es mi favorito Deja en los comentarios cuál te parece la mejor opción A ver Bueno, en todos dicen lo mismo Veamos con Brasil Brasil, Brasil, Brasil Yo de Brasil esperaría Un felino No sé por qué me evoca Un felino O una serpiente también Pensando como en el Amazonas Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo sería el diseño De un Pokémon? De Brasil Si fuera un Pokémon Ah, pero, pero, pero Chacas Chacas, chacas, chacas Bueno No sé qué es Pero es medio reptil Medio tipo planta No sé por qué Medio como Vibras de la mascota De un mundial O algo así Pero Vegetación Mucha vegetación Amazonas Eh Y Reptil La cola es de reptil Está bonito Está bonito Pero no es mi favorito De momento Entre estos dos Es difícil la elección Pero está buenísimo esto A ver Empecemos Bueno Colombia Colombia Veamos Que nos ofrece Colombia 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 Ahí está Vamos a ver Que nos trae Vamos a ver Un poquito Por acá Colombia Colombia ¿Qué podría ser? Bueno Está bastante curioso Tiene tres patas Tiene tres patas ¿Qué es esto? Esto está un poco confuso Pero me encanta Me encanta El detalle Acá De las plumas Que vendrían Siendo como café Como Como tratando de representar café Está bonito Está bonito Pero esta pata Hay una que sobra O le falta una Tipo estas Estas Podrían ser las manos Y una Patica por acá Pero bueno Está bonito Me gustó también A ver A ver Reptiles El único que ha salido Reptil Es este A ver Vámonos Con Paraguay En el video pasado Nos pusimos a Paraguay Vamos a ver Qué nos Muestra De Paraguay A ver Y ahí está Lo bueno es que no sabes Qué te puede salir Y los diseños Son súper bonitos Vamos a ver Ya casi Completa Y Uy Este se ve bien macizo Este está bien fuerte No Se ve muy Muy robusto Está mamadísimo Tipo roca Yo creo Roca metal Algo así La verdad Que me encanta Que No sabes Qué te puede salir Nunca me habría imaginado Un Pokémon De ese estilo Me encanta también Que son como Medio Robóticos Por cómo Les brillan Los ojos A ver Este es Medio Cyborg Este es más Más animal Animolito Animolito Este es otro Cyborg Así como que Que da la sensación De que fueron Modificados A ver Venezuela A ver El video pasado Tampoco Miramos a Venezuela Como sería Venezuela Si fuera Un Pokémon Un Pokémon Carga 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 Recuerda Suscribirte Estaré Subiendo Más Videitos De esto Me parecen Super Geniales La verdad Bueno Un poco Parecido Al de Colombia Pero este Parece Un poco Más Femenino Este Si tiene Cuatro Batitas Las tiene Completitas Pero Si es Parecido Al de Colombia Las estrellas Super Representativas Y acá Tiene Como Unas Pulseritas Parece Algo Muy Tradicional De allá Lindo Me gustó En este Los diseños Me han parecido Más bonitos Que en el De super Héroes Que si quieres Verlo Por Acá Arribita Te lo dejo A ver Bolivia Bolivia Tampoco Lo usamos La vez Pasada Bolivia A ver Que tiene Para ofrecernos Bolivia 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 Si fuera Un Pokémon Cargando 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 A ver Dale 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 Ya casi Está Y Estos son Como Especie De Grifos Parece Verdad Está Bonito Está Muy bonito Sus colores Pero 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 Me gusta Cuando Te da La sorpresa Y te manda Algo Así Estos Ya van Tres Como Parecidos Dos Pero Pero Bueno Podría Ser Una Línea Evolutiva Este Diferente Este También Diferente A ver Vamos a ver Vamos a analizarlo Un poco Más De cerca Es que Está Muy Bonito Se Ve Muy Bolivia Como Con Estos Tejidos Tradicionales Me Encanta Me Encanta Me Encanta Está Muy 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 Bonito No No Este Anuncio Que Salió De Donde Salió O Que Onda Pero Nada Ve Ve Veamos Bolivia Perú Perú Que Podría Salir De Perú Ya Casi La Tenemos Un ratito Más Bueno Otro De Estos Animales Y Si Lo Ponemos Aún Más Perúano Aún Más Perúano Será Que Nos Cambia El Diseño Para Que Ya No Salgan Esta Especie De Grifos De Tres Patas O No Creo Que Es Algo Tradicional De Perú A ver A ver A ver A ver A ver Yo sé Que lo puedes hacer Mejor A ver 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 Ya casi Lo tenemos Vamos Sigue siendo Una ave Pero Ya no es tan Genérica Este Me encantó A ver Vámonos Con México 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 A ver Que Paso 244 A ver No sé No sé Que dice Pero Se pone Ahí Bueno Igual Es algo que decía De Previo De Se ha hecho De Se ha hecho De 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 No se olvide que se hace enfocar Parece Este si está mejor Ven como si se puede Es como este otro de Perú Como que es el mismo animal Le ponemos los colores encima y ya está Pero este Ya tiene más identidad Igual siguen siendo las tres patitas No se porque las tres patitas Pero está mucho más bonito Los colores ¿Y qué pasa si lo ponemos aún más mexicano? Aún más mexicano Y fuerte A ver si nos cambia Que deje de ser una B A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Está mamadísimo pero sigue siendo un ave Bueno, casi todos nos han sacado aves Aves, ave, ave Bueno, este no Aves, no, reptil Yo lo encuentro, este es como reptil volador Aves, pero esta es única Única No es como las otras Y este tiene alas pero es un felino Bueno, ahí está Está bien A ver, vámonos con Chile Chile, 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 Chile Recuerden chicos que así estos videitos son apoyados Lo hacemos con muchos más países Sí, intentémoslo de nuevo A ver La vez pasada Superhéroes no se pudieron crear en Argentina Por alguna razón de políticas Yo no sé qué Ahorita parece que fue un error del programa Así que cruzamos los dedos y Bueno, esto es diferente Pero creo que lo puede hacer un poco mejor Aún más Chile Ahí está Pero está bonito Mejor Como que mejora el nivel ¿Ves? Este me gustó más ¿A ustedes cuál les gustó más? Es que Este le falta Le falta como amor Este ya está mucho mejor A ver Pongamos España España Yo creería Que saldría como una especie de toro Vamos a ver España Como si fuera un Pokémon A ver, a ver, a ver, a ver Lo siento y ya Vamos No, eso está horrible Aún más español Es como una imagen jertinérica Y le pones arriba Los colores de España Vamos, vamos Yo sé que ya puedes Justicia Justicia A ver A ver Panamá como si fuera un Pokémon No, España España Como si fuera un Pokémon A ver No lamento Y ahora ¿Qué pasó? A ver Actualicemos esto Pongámonos de nuevo A ver España Y ahí vamos Se puso rebelde El chat Jipité 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 Pongámos España España Como si fuera un Pokémon Tipo Roca Para ver Si nos deja de enviar Estos cositos Salados De nuevo A ver Creando Imagen Y ya terminamos Con esta Y Bueno Está mejor Acá lo tenemos Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Tenemos un repasito A ver Que no nos quede Ningún país Por fuera ¿Quién falta? Ecuador ¿No hemos hecho Ecuador? A ver A ver A ver A ver A ver Ecuador 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 Como si fuera un Pokémon Tipo agua Para que no nos mande otra ave Bueno Otra vez Vamos que se puede Otra vez Intentemoslo de nuevo Esta es la tercera La vencida Y Un poquito Pero es que Ecuador ¿Dónde está? A ver ¿Qué nos dice? Aquí tienes Ecuador Como si fuera Pokémon Unidad Tienen El agua Es El agua Es Tiene Aletas Características Acuáticas Que le Permiten Navegar Tanto por ríos Como por Oseanos Los ojos son expresivos De los paisajes naturales de Ecuador La cola de la creta Yo creo que me está diciendo cualquier discurso Y podría ser realmente de cualquier país Pongamos Ecuador de nuevo Sin que sea tipo agua Pero este diseño está súper bonito A ver, ya la última Que parece que está fallando Bastante, actualicemos de nuevo A ver Decía que intentar luego Como en 40 minutos Arriba Y ese me gusta Ese está súper bonito Diferente A las aves que ya Estaban saliendo mucho, muy repetidas Se me gusta bastante Está súper, súper, súper bonito Y bueno chicos Hasta acá el videito de hoy Espero que les haya parecido interesante Curioso Que se hayan relajado con los susurros Y si quieren que hagan más videitos De este estilo Déjenmelo en los comentarios Nos vemos Chao Muchas gracias por llegar hasta aquí Recuerda suscribirte Dar like Comentar Y compartir Chao